¿Ve? ¿Esta qué vereda es? De coloradas. ¡Uy, qué belleza! ¡Qué bendición! ¡Mire qué lindo! ¡Mire esa caída de agua tan espectacular allá! ¡Ay, qué bendición! Oiga, pero qué piedra tan gigante cayó, ¿no? ¡Uy, padre bondadoso! ¡Mire una piedra que cayó de allá del río! ¡En la mera mitad del río! ¡Mire! ¡Está en la mera mitad del río! ¡Eso no la mueve nadie! ¡Nadie! ¡Ay, solo Yahweh! ¡Solo Yahweh! ¡Venga, bebé! ¡Venga! 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 ¡Ve al bebé! Este río, que aquí había un puente y se cayó. Y dividió el río y que por debajo pasa el agua. ¡Ay, padre bondadoso! ¡Mire dónde están la gente! Vean las estructuras del puente ahí tan clavadas. ¡Ay, qué pesar! ¡Qué guayabo! ¡Ay! ¡No, no! Bueno, vamos a seguir haciendo el video. Vamos para el río. Hoy es el día de la inmersión de varios amaditos. ¡Ay, qué belleza! ¡Vamos para el río tan rito! ¡Va a hacer la inmersión que verás acá! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Añuelos! ¡Ay! ¡Hay un pejún poquete! ¡Una que recibe toda la... ¡Cuidado porque como ya tiene chanla! ¡Esa chanla toda ahí está! ¡Esa es una chaneliza muy buena! ¡Mire! ¡Una varona! ¡El bebé! eso cayó, ganó, ganó ahí viene madre, padre bondadoso ahí viene doble en el tronquito es mejor buscar otra salida luego eso está muy yo me rayé feo ¿sí se va yo? sí, me arde la pierna porque siempre hubo bastante yo es que no sabía que nos íbamos a bañar eso está muy listo ahí ay, ya llegaron, ya llegó el mamá con él es cuidado mami, cuidado, mami ahí hay un bejuco que se puede morir con ese bejuco cuidado, mami cuidado, mami que no ha llegado cuidado, cuidado vea, lino una varona ahora de un solo salto hasta el río hasta el río tan lindo yo la veo muy como que va muy ay, ay, ay cuidado no, no, es el cuidado recibala el frasquito eso yo no sé yo me traje una botella de agua yo no sé a dónde la dejé eso 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 triunfante ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay bueno, los que van a venir a la ingresión aquí detrás mami 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 vamos a levantar un clamor es que está ahí dirija el clamor no, no, es que está ahí en el barco vamos a ir a la marco ¡Gracias! 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 Vamos cantando. 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 acero, viene ante su siervo para ser sumergido en las aguas de la Tevilá. Como ministro de tu Corá, yo le sumerjo las aguas en el nombre de Yahshua, nuestro machilla, para afirmar el perdón de sus pecados, para recibir la vida, el nuevo nacimiento y el matán del de la Iglesia. ¡Ale, a la guarda! ¡Ale! ¡Ale! ¡Déjame la guarda! ¡Ale! 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 ¡Déjame la guarda! ¡Ale! ¡Déjame la guarda! 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 ¡Déj para afirmar el perdón de sus pecados, para afirmar el nuevo nacimiento y el matán del Rúa Cadó de Yahweh, en el nombre de Yahshua, nuestro Machía. Catalina Junca, viene hacia su siervo para ser sumergida en las aguas de la Tevilá. Como ministro de la Torá, yo le sumerjo, en el nombre de Yahshua, nuestro Machía, para afirmar el perdón de sus pecados, el nuevo nacimiento y el matán del Rúa Cadó de Yahweh, en el tiempo de Dios. Gracias. Gracias. Salmón y María, padres de un hermoso bebé, vienen hasta su siervo para ser sumergidos en las aguas de la Tevilá. En el mismo de la Torá, yo le sumerjo en las aguas, en el nombre de Yahshua, nuestro Machía, para afirmar el perdón de sus pecados. El matán del Rúa, calor de Yahweh, pero también el nuevo nacimiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uy, qué gusto! ¡Me daño, que me honda! ¡Aleluya! ¿Ya? 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 ¿Ya ahora? Sí. Es que tengo esta pierna completamente dormida. ¿Me le he pasado ahora bien? ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Ya no paró! ¡Ya paró! Le damos gratitud por sus bondades. Su nombre se sigue extendiendo. ¡Aleluya! Su nombre se sigue siendo proclamado en cada rincón de la tierra. Su nombre es conocido en Israel, y él llena a Judá de su nombre. ¡Aleluya! Toda Colombia conoce y conocerá el nombre de Yahweh. ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Erika! ¡Erika! ¡Agata! ¡Agaya! ¡Aga de prensa que la estoy filmando! Cristina, hazlo después si es campeona ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, mi amiga! ¡Haga después, niñas! ¡Haga después! ¡Mari! ¡Haga después! ¡Eso! ¡Uh! ¡Mari, hágale! Mari, hágale! ¡Mari, hágale! ¡Mari, hágale! ¡Uuu! ¡Ay, no pillerás de la cuna! ¡Ay, no pillerás de la cuna! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias. ¡Niña! ¿Cómo se llama la niña de blusa roja y blanco? ¡Nicol! 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 ¡No quiero vertir a la miel! ¡Esteba! ¡Lento! 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 ¡Esteba! ¡Gracias! 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 Por aquí se va más fácil. Ya llegamos del río. Ya llegamos del río. Yo quiero irme. La primera.